Fui en la niña de azul, en el colegio de monjas, calcetines y coletas, y estabas loca por Paco. Exámenes y veranos, vacaciones y de Paco, y el recuerdo de su sombra y el olor de su tabaco. Eres la chica de Andrés, que has sido la de tantos, eres la niña moderna, que nunca has roto un plato. Lola, nena de papá, no trabaja, pasa el rato, bares, pubs y discotecas, y así vuelan los años. Y las vueltas que da la vida, y el destino se burla de ti, ¿dónde vas? Va la perdida, ¿dónde vas? Triste de ti, ¿dónde vas? Triste de ti, ¡un, dos, tres, va! Que fueron los buenos tiempos, la juventud ya se escapó, papá muerto arruinado, y el dinero se esfumó. Pobre se encuentra en la calle, nunca nada supo hacer, ahora quema su vida, en barra americana de 7 a 3. Dolores se llamaba Lola, hace la calle hasta las 6, pues sin dinero en nuestra tierra hay dolores al burdel. Fuiste la niña de azul, ahora eres la vieja verde, ¿cómo se porta la vida? Cuando vales lo que tienes, y las vueltas que da la vida, y el destino se burla de ti, ¿dónde vas? Va la perdida, ¿dónde vas? Triste de ti, 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 ¿dónde vas? Triste de ti. Triste de ti, ¿sí? Triste de ti, ¿dónde vas? Triste de ti. Gracias.